Ahora invitamos al frente a Lisbeth Ortiz, en el siguiente intercambio de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Lady Lisbeth Ortiz Coronel, soy de la Facultad de Economía, de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial. Bien, bueno, yo soy una de las primeras promociones de esta nueva beca de excelencia académica que nos brinda la universidad. Yo fui a México a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Mi experiencia como alumna de intercambio que realicé allá, es una experiencia única, es lo único que les podía decir. Fue muy increíble conocer, yo fui a Puebla, que era el Estado de México. La Puebla es conocida en México como la ciudad estudiantil en México. ¿Por qué? Porque en Puebla convergen casi todas las universidades del mundo. Vienen chicos de Europa, Sudamérica, Centroamérica. Y nosotros ahí conocimos muchas culturas, muchas cosas nuevas. Mucha gente dice, pucha, pero hay una intercambio, me voy a quedar un ciclo más, me voy a demorar más. Pero conocí a mucha gente que incluso me decía, pero no vayas porque te vas a quedar un ciclo más. Porque aparte yo también ya soy alumna de último ciclo. Pero no me arrepiento de haber ido a México a esta gran experiencia porque conocí nuevas cosas. La educación que se generó allá también es muy diferente a la que se genera acá. Conoces cosas muy diferentes. Yo les recomiendo a los chicos que quieran ir a México que vayan a la Universidad de Puebla. ¿Por qué? Porque la educación en Puebla es muy diferente. La educación que nos generamos en la universidad allá es personalizada. Aprendimos muchas cosas, nuevas cosas. Aparte también, postular a Puebla, a la universidad, era súper fácil. Porque la chica que genera en Cooperación Internacional, nuestra coordinadora allá de intercambio, te ayuda en casi todo el proceso. Porque yo conozco a mucha gente que hizo el proceso de postulación, se quedó a mitad del camino. ¿Por qué? Porque se les hacía muy difícil la postulación. Porque hay universidades que quizás te piden muchos requisitos y quizás no encuentras a alguien que te pueda dirigir. Pero a la universidad que fui, que es la UPAE, la coordinadora de intercambio de allá, te generaba mucha ayuda. Te respondía a los corrales al instante. Entonces yo les recomiendo a chicos que vayan a Puebla. Otra cosa que les quería mencionar también es que yo mientras veía la presentación, yo veía a todos ustedes y era como una cara de... No les veo... Veo cero emoción en ustedes ahorita, por ejemplo. Justo lo comentaba con la ingeniera Monique, es de Linda. Donde no había ninguna sonrisa de emoción, de alegría, que se vayan a ir a intercambio. Yo les digo, sí, yo les entiendo, porque yo también estuve en su posición. Y cuando me dieron la oportunidad de ir de intercambio, dije, pucha, pero ir de intercambio es una en un millón. Es la oportunidad que antes la universidad nunca ha movido a tantos alumnos al extranjero. Y que ahora se está dando esa oportunidad. Pero chicos, es real la oportunidad. Y creen que si ustedes postulan, lo van a lograr. Porque es una oportunidad real que está ahí, que lo pueden realizar. Y chicos, ir de intercambio es lo mejor que les puede pasar a uno, porque aprenden nuevas cosas. Conocen el mundo, porque dicen cuando realizan es, pucha, ¿por qué no hago esto en mi universidad? ¿Por qué no hago esto en mi ciudad? ¿Por qué no sucede eso en mi país? Entonces, aprendes nuevas cosas, ¿no? Y obviamente que esto personalmente me ayudó muchísimo a saber a qué es lo que yo quiero especializarme. Porque antes de irme, y ya era alumna de octavo ciclo, todavía tenía muchas dudas a lo que quiero especializarme. Entonces, este intercambio también me ayudó muchísimo a saber mi especialización. Entonces, chicos, yo, de verdad, les recomiendo que postulen a las universidades. Hay muchísimas que les... Ahorita tienen muchas más opciones. El año pasado fueron pocas. Nosotros, de cierta manera, fuimos la prueba piloto para ustedes. Y obviamente ahora ya hay mucha experiencia. La oficina también ya les va a poder ayudar mucho más. Entonces, también, yo les recomiendo que postulen. Gracias. Les invitamos al frente a Reims Isagrate, estudiante de intercambio de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, chicos. Antes que todo, quería empezar felicitándolos, ¿no? Porque llegar a donde ustedes están es algo complicado. Es una experiencia nueva. Y, además de esto, también quería agradecer, ¿no? A la oficina de cooperación técnica, con el doctor Niampari, Alejandra, Daniel, que en todo momento estuvieron con nosotros. La conocimos bien porque íbamos a molestarlo casi a seguir. Bueno, es algo que por ahora se empieza, ¿no? Ustedes también, de repente, lo experimentarán. Sean pacientes. Yo sé, o mis compañeros saben que esto es un trámite que tal vez ustedes piensan de que le están viendo muchos documentos o trámites en corto tiempo. Nosotros lo hemos experimentado. Todo está en uno. Sean organizados. Planifiquen bien lo que tienen que hacer. Todo se puede hacer. Estén ustedes. No más lograrlo, ¿no? Bueno, con respecto a... Soy Remsis Arrete, soy de la Facultad de Esotécnica. Yo fui a la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la provincia de Alicante. La sede era la EPSO, la Escuela Superior Politécnica de Orihuela. A la Facultad, al grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroalimentaria, ¿no? A la Especialidad de Explotación Agropecuaria. Bueno, este... Lo que les tengo que decir es, una vez que... Como ya les comenté, que esto empieza ahora, ¿no? Juntando todos los papeles que les están solicitando hasta cuando ya se encuentran en el exterior. Es un camino que tienen que seguir y que no se trunquen, ¿no? Que desde el inicio de que estén acá, ya sean conscientes y tengan en sus cabezas de que piensen positivamente de que sí lo van a lograr, ¿no? Bueno, estando allá, llevé cuatro cursos, cuatro asignaturas, como les dicen allá. Los profesores tienen un trato, no lo digo, horizontal, ¿no? Podrías hablar de cualquier cosa con ellos, de cualquier duda que tengas. Ellos nos apoyaron en todo momento. Tuvimos la suerte de llegar a la residencia Miguel Hernández, que está acá en Orihuela, donde nosotros nos buscamos. Tuvimos la facilidad de muchas cosas, ¿no? Nos ayudaron bastante, tanto psicológica como para cualquier duda que teníamos, consultamos con ellos y nos apoyaban en todo momento, ¿no? Lo que les sugiero es que una vez a los que, desde ahora, ¿no? Y las oportunidades posteriores que puedan tener, que piensen positivamente y que si ni una vez se encuentren en el extranjero no se cierren. Porque hay unos que van con unos criterios que son un poco cerrados, tienen que ir con la mente amplia a aprender nuevas cosas, pues son nuevas oportunidades que tal vez no las hayan visto o tal vez sí. Son nuevos criterios que aprenden y les pediría eso, ¿no? Que tengan siempre la mente abierta para cualquier experiencia que puedan tener. Tal vez cuando estén allá, fue mi caso, que yo soy alumno prácticamente de último semestre, me quedé uno más por ir, pero no me arrepiento de nada, ¿no? Porque es una experiencia nueva, como dijo mi compañero anterior, te da nuevas perspectivas de lo que quieres especializarte o quieres hacer. Tal vez yo vi cosas nuevas en el caso de zootecnia, de nuevos sistemas de manejo en animales, que acá no hacemos usualmente, porque la mentalidad es lamentablemente de muchos en nosotros que son un poco conformistas y tienen miedo a innovar o al cambio, ¿no? Y una manera es esa, ¿no? De salir tú al exterior y venir con otra mentalidad y establecerte en esto, ¿no? Y seguir adelante con esto no tienes por qué rendirte. Bueno, yo estuve, prácticamente mi especialidad era el único, en mi salón éramos dos, el profesor y yo, y eran como, por decirlo, prácticamente eran clases particulares, pero eso no tiene por qué, no sé, sentirte mal, acomplejarte, es mejor, ¿no? Prácticamente estuve con el profesor todo el momento, le preguntas todas las dudas que tengas, ellos sin problemas, me lo decían, tendría proyectos nuevos, ellos me sugerían cosas para hacer, como podría ser, y también nos proporcionaron algunos materiales que acá no tenemos, ¿no? En el caso de unos sistemas reproductivos en conejos, acá no se maneja tanto, tienen algunos materiales, ¿no? Y nos lo proporcionaron, ya nosotros lo cubrimos, ¿no? Con nuestros cuantos. Bueno, lo que, para cumplir esto es... Ah, bueno, las imágenes que vieron de, como dijo el doctor Niapari, el campeonato de fútbol fue allá en Marihuela, nosotros solíamos los domingos ir a practicar fútbol, ¿no? Con todos, tuvimos la suerte de ser 14, pero no solo los 14 íbamos, también nos integrábamos con los que estaban en la residencia, que eran españoles, habían de otros países, italianos, con ellos íbamos a jugar fútbol los domingos, con los de la universidad también, por las tardes, que no teníamos nada que hacer, sino no teníamos actividades que hacer, íbamos a jugar fútbol también con ellos, más que todo integrandose, ¿no? Lo que es la vida ya, porque tú estás acá, estás acostumbrado a lo que ves acá, y de repente te choca cuando llegas al lugar de destino, ¿no? Es otro mundo, le dicen que es el primer mundo, y yo le creo, ¿no? Y que tal vez te choque el inicio, pero eso le sirve bastante, le sirve bastante profesionalmente y como persona, ¿no? Bueno, eso quería concluir, si tienen alguna duda, pueden consultar conmigo, con Melisa, o con otros chicos que ya hemos ido, ¿no? Porque yo sé cómo es este trámite, puede ser engorroso, puede disfrutar algunas cosas, pero no se rindan, ¿no? Este es un proceso, tal vez algunos no os hagan elegidos y no tienen por qué eso, trucarlos o sentirse mal, ¿no? Esto acá solamente es un inicio en lo que pueden llegar más adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias.